Me vienen a convidar a que no pierda Me vienen a convidar a definirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Tan ganado fui yo feliz Hay adiós que se la ha vivido Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la surda más que el diestro Yo quiero hacer un congreso del unido Yo quiero rezar a fondo vivo nuestro Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Más yo partiré soñando travesura Acaso multiplicar bares y peces Yo no sé lo que es el destino Yo no sé lo que es el destino Hay adiós que se la ha vivido Yo sé lo que es el destino Yo sé lo que es el destino Yo me muero como vivir Yo estoy llorando vivido Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir